Cita cultural para los mayores de Torremolinos que hoy han visitado el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, un evento que se incluye dentro de la Semana del Mayor que desarrolla la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Torremolinos y que culmina este viernes con un gran evento en el Palacio de Congresos. Así de atentos se mostraban los mayores de Torremolinos a las explicaciones de los guías sobre las obras expuestas en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Una mañana diferente para estos veteranos de la localidad que de la mano de la Delegación de Mayores han podido visitar y conocer este Museo de la Capital. Me parece muy bien que tengamos esta oportunidad de salir con el Ayuntamiento y poder participar en esta visita que es cultural y todo el mundo debe tener acceso a esto. Pues muy bien, estoy contenta de verlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo siempre me apunto a todo lo que pone el Ayuntamiento, me apunto. Sí, gusta y es interesante. Pues muy bien, con muchas ganas ya de salir de esto y poder salir y hacer un poco de gimnasio y de que se acabe ya todo esto, empezar de nuevo la vida. Una excursión que se integra dentro de las iniciativas que se han puesto en marcha con motivo de la Semana del Mayor y que llevó ayer a un amplio grupo de torremolinenses a visitar la localidad gaditana de Setanil de Las Bodegas y Ronda. Por delante resta para este viernes una intensa jornada en el Palacio de Congresos de Torremolinos, un evento que contará con un almuerzo y posterior fiesta protagonizada por Xenon Spain y María Jesús y su acordeón. Además, para los próximos días 15, 16 y 17 de octubre está programado un viaje a Huelva. Toda la información para tomar parte en los viajes y eventos se puede encontrar en el Centro de Participación Activa del Pozuelo.